Buenas gente, estamos en Subnautica Pelo Cero y estamos aquí explorando el Mercurio, creo que se llama Vamos a ver si tenemos aquí una baliza, correcto Voy a beberme el agua Digo, voy a ir a base Voy a ir a base y... Dejo el Shatrack aquí para no perder la ubicación de esto Pero prefiero dejar la baliza, que no sabía que tenía Mer 3, mismamente Ahora sí, podemos irnos y luego volvemos Porque hay que coger el cañón de propulsión, para entrar en una de las salas Eso sí, vamos hasta arriba de todo, ¿eh? Para allá, para allá O sea, tenemos el módulo de almacenamiento Y va hasta arriba Lo que no sé es si se puede poner más de un módulo De almacenamiento Sé que hay un módulo para llevar el traje prawn también Para uno de teletransportación, que realmente no sé cómo funciona El del acuario Pero el del acuario, tú vas pasando por aquí y te van a coger los peces, así random Puede estar bien, ¿no? Para el tema de comer Coge los peces Con el acuario Y si tienes el del fabricador No tienes ni que salir de aquí para ir comiendo Así que puede estar bien Por eso De hecho, podemos hacer el de fabricador y el del acuario Los dos, ¿eh? Bueno, esta es mi base Eso de ahí tengo que quitarlo Vale, vamos a ir guardando cosillas Creo que tengo Bueno, tengo un par de taquillas Vale, cuarzo De momento voy a dejarlo todo por aquí Así un poco sin organizar Y vamos a vaciar el Seatrack Obviamente Vale Hay que dejarlo vacío Plomo tenemos bastante Luego ya más adelante lo organizaré A lo mejor lo organizo yo por mi cuenta Vacío, vacío, vacío Vale, quedan estos dos Eso lo dejo Pues ya estaría vacío Terminamos esa taquilla Vale, tenemos cuarzo Litio Litio, el litio era Hay que pillar titanio Para hacer un lingote plastia cero Y hay que pillar ahora el Espérate, vamos a pillar estos dos Litio Tenemos encima Sí El fabricador está en el otro lado Vamos a hacer los módulos de expansión Vamos a pillar el este Y volvemos para allá Y si queda tiempo Vamos también a por la botella de ultracapacidad Así la encuentro Hacemos dos plastia cero Sal, sal Y creo que podemos terminar ya este de aquí arriba Vamos a hacer otra escotilla En caso de que no me apetezca entrar por el de abajo Pues entro por el de arriba Vale, y aquí arriba hay que hacer esto Hay que hacer ese Vidrio esmaltado Cuatro ¿Cómo era el vidrio esmaltado? Con vidrio, plomo y diamante A ver, vidrio El diamante es lo que no sé si voy a tener Pero creo que sí Vale Vais a ver que bien queda esto Ah, que es un titanio No vidrio Ah no, es el vidrio esmaltado Coño, no lo he hecho Vidrio esmaltado Uno Dos Tres Y cuatro Llevo titanio encima No No me hable fundido todo el titanio Puede ser No, lo he dejado en la otra, ¿no? Lo he dejado en este Vais a ver luego que la base Bueno, luego no En bastantes capítulos Que la base va a quedar chula Yo creo que es lo que más mola del juego, ¿no? Crearte tu base y tal A mí es lo que más me gusta Que me falta Un litio No, ¿qué hago? Tiene que estar aquí Tiene que haber por aquí litio No me jodas que me va a faltar uno No me jodas que me va a faltar un litio Pero ¿cuántos he gastado? Ahora me falta uno A ver, vamos a ver No, es que hay Pues me falta un litio ahora Vale, vamos a pillar plomo Y vamos a lavar Bueno, no hace falta ir a la vallada de vehículos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué se necesita para los compartimentos? Fabricador Un chip de ordenador Tenemos el plastia cero Habría que hacer 6 de plomo 2 de plastia cero 2 de plata Y un chip Vale Eso está ahí Ya están vacíos Vale Podríamos hacer aquí Esta Quedan bastante bien así Y luego aquí, aquí, aquí Y todo eso igual La putada es que a estas taquillas No se les puede poner nombre Vale ¿Qué vamos a hacer? Sí La bahía de vehículos Habría que pillar Plomo tenemos Un chip Y Oro Vamos a pillar Ah, no Sí, esto es oro Oro Alambre de cobre Bueno, alambre de cobre ya tenía Aquí te he cableado A ver Podemos hacer el de No, el de almacenamiento Ya lo tenemos Ah, solo podemos hacer uno Que el de almacenamiento no, vale Chip de ordenador Un segundito Vale, ya estoy Necesitamos chip de ordenador Placa de coral Que juraría que había cogido yo Y tenía guardada Para una ocasión de estas Aquí Vale ¿Dónde tenemos? Ahí arriba Mira, ahí sigue hasta jugando A subnáutica también Pero creo que haya al 1 Fabricador Hombre, este yo creo que es bueno Si lo pones con el del acuario Vale Vamos a pillar el Seatroc Y enganchamos los dos Esto como dice el nombre Sea track O sea Camión de mar Ha quedado muy arriba No le veo No le veo Es que cuesta un poquito enganchar ¿Dónde coño está? No, no la tino, eh Vale, es por este lado Que coño ha pasado Que me lo he cargado Me lo he cargado De esa mierda Venga ya Hay que hacerlo otra vez F A ver A ver, qué pedía Manda huevos, tío Fabricador Un chip Y otro plastiacero Me cago en la No tengo litio Ya no puedo hacerlo Hostia Esto no se quedará aquí, ¿no? Eh No me jodas, eh Que se va a quedar eso ahí Bueno, vamos a pillar el cañón de De propulsión A lo mejor puedo quitarme eso de ahí Lo que no sé es dónde lo he guardado Aquí Lo hemos hecho para Para nada Básicamente Es que tendrían que ser más intuitivos, ¿no? A la hora de De poder anclarse los Los compartimentos Porque es que joder Bueno, esto imagino Que de momento se queda aquí Pero con el tiempo se irá, ¿eh? No creo que me pongan esa mierda ahí También lo que puedo hacer Es quitar los cimientos Quito los cimientos Que se caiga para abajo Y vuelvo a poner los cimientos A unas malas Vale ¿Dónde está el Shattrack? Ahí arriba Eh Se ha roto solo un compartimento, ¿no? El que he creado Vamos a ver Que vaya mierda resistencia tiene Por cierto Hay que pillar litio Pero de momento Vamos a volver a Mertres A ver Los compartimentos No pasa nada Porque Tampoco es algo Que me cueste Excesivamente de hacer Es verdad que ahora no tengo Los materiales Pero Creo que he visto magnetita Ah, no Es verdad que ahora no tengo Los materiales Pero No son materiales Que digas tú Hostia O sea Es una putada Pero Habría sido peor Con otra cosa, ¿eh? Por ejemplo La putada buena Habría sido que En vez del compartimento Se me jodiera El Shattrack Este El otro lo hago En un momento En cuanto encuentre Un poco de litio Y ya está Mertres Proa Y cosa Hemos dicho Que la entrada Era por aquí abajo A ver La entrada ¿Por dónde era? Era esta, creo Vale Pues a ver Si podemos escanear El fragmento Que nos queda Para avanzar Un poquito Con la historia Aquí está esto Toma por culo Ya está Ahora va a resultar Que no hay nada Que también lo operaba Pero De hecho Podríamos habernos Metido por ahí Directamente O sea No le hacía falta Ni O sea Podríamos haber entrado Por aquí Y ya está Vale No Aquí no hay nada De todas formas Tengo que mirar Yendo No sea que esté Aquí El último fragmento Que me queda Veo los peces Y me da por cogerlo No sé No creo que vaya a estar Por aquí El trozo que me queda No creo A lo mejor Está Pero no hay Sino Entrando por otra puerta ¿Dónde coño está A mí aquí? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Dónde coño está? ¿Esto es una entrada? No, no Sube ¿Este qué parte es? Estos son los propulsores ¿No? Tiene pinta Sé que hay tres zonas Popa, Proa y propulsores Pero tiene que ser Mucho más grande Que eso Que he mirado yo Sí Por esta zona Ya he entrado yo Qué mal se controla esto Tío O sea En En espacios cerrados Aquí tenemos una entrada A ver si aquí Encontramos algo Por esta entrada Pero te quieres mover Tío Esto comunica todo Comunica todo Y no va a haber nada Porque está todo mirado Si hubiera alguna puerta Para cortar con el cortalambres Cortalambres Es el cortador láser No Yo creo que esto aquí Está más que mirado Hemos pillado dos trozos Tiene que haber otro En otro lado El otro trozo No va a estar aquí Uno lo hemos pillado aquí Si no me equivoco A ver dónde podemos ir Creo que vamos a ir Por la botella Por la botella De De ultracapacidad ¿Qué es esto? Ah Metal Más titanio Y vamos a pillar Más cuarzo También Ya que estamos A ver Es que esto Se me hace a mí Muy grande Y esta de aquí Por ejemplo No la he mirado Lo mismo es Atrezo Más que nada Y solo se mira A esa parte Pero Normalmente En el Subnautica 1 Esto tenía Varias entradas Y unas Eran para mirar Una zona Y otras Para mirar Otra En este De momento No veo Nada ¿Dónde coño Está mi Hostia 100 metros Espérate Tardo menos Subiendo Para arriba A ver A ver si por abajo Tuviera alguna abertura Inventario lleno Hijos de puta A ver Pez Vete Hostia Que me lo he comido Lo siento Pez Y otra Quería Liberar Ah vale Que tengo el inventario lleno Coño Es verdad Por eso No ponía La pila De igual Lo que he hecho No ha No ha servido De nada Vale Yo creo que Vamos a ir A por Si esto Más adelante Hay que mirarlo Por alguna cosa Está la baliza Así que no pasa nada Así que no pasa nada Tenemos la baliza Así que Si hay que volver Se puede volver Sin problema Vale Vale Vamos a ver si Pillamos la de Ultra capacidad Porque eso Va a ayudar muchísimo ¿Qué es esto? Ah nada Vale Base 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 Está un poco lejos Pues anda Pues anda Que salgo El módulo de De fabricación Joder Un golpecito Y pum Creo que tenemos Un par de Células De energía Lo mismo Estaría bien Ir cambiándolas Pero bueno Yo creo que 40 dura bastante A ver Para empezar Vamos a guardar Cosas Allí Solo me deja Guardar dos Claro Es que llevo La mierda Esta Que no veas Lo que ocupa No tengo La certeza Al 100% De que lo vaya A encontrar La botella De ultra capacidad Pero más o menos Sé por dónde ir Ahí está Mi base Que no es a esa A la que vamos Yo me oriento Desde esta Espérate Que lo mismo Debería comer Y beber Sí, sí, sí Primero habría Que comer Y beber Oye Me ha alejado Pero eso No desaparece No desaparece Ese no me deja Quitarlo Iros para abajo Venga tú Para abajo No me deja Empujarlo Quedaría este trozo Aquí Que imagino Que se quitará Más le vale Porque Bueno De todas formas Este Cuando quite este Que lo voy a quitar El resto Se va para abajo También No veo Aquí Y aquí Vale Comemos Bebemos Hay mucho Que hacer En la base Pero mucho Ahora mismo Vale Podemos Dejar Esto Por aquí Y ¿Dónde está El Aquí De hecho Allí En la base Lo mismo Tengo algo O no No sé Si lo vacié Diría que lo vacié Pero no sé Si me lleve Todo Ahora miro En la cápsula Esta De hecho De hecho Ah, vale, sí, sí Solo tiene esta Pensé que tenía uno de estos así Tipo banco, ¿no? No, pero ese es en el 1 Vale, a ver Es dirección ¿Qué dirección era? Un segundito Dirección, creo que era sureste No, sureste no Un segundito, porque no recuerdo ¿Qué dirección era? Sureste, sí Creo que eran como unos 1000 metros, si no me equivoco Dirección sureste 1200 metros aproximado Una profundidad de 260 Vale Son Nidos de monos de estos Sureste Pero no tan sureste Más o menos así Ahí tenemos deslizador Abajo Abajo Gracias por ver el video. A ver, ¿a cuánto estamos? No, 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 no. Hay que alejarse bastante más. Pero mucho más. ¿Litio? No me jodas. Eso es mío, ¿eh? Ese litio lo quiero. Y estaría bien mirar por si hubiera más litio por aquí, ¿no? Ahí veo otro. Ya que estamos, aprovechamos. ¡Mierda! Estos hacen bastante daño. Ese creo que es un leviatán, ¿eh? De estos del juego. ¿Dónde coño está mi...? No me jodas que... Ah, no, vale. Digo, no me jodas que me lo ha destruido. El litio, por lo que parece, está más bien cerquita de las plantas estas. A ver... La base está... Esa a 500. Cuidado con este, ¿eh? No esperaba encontrarme a ese ahí, la verdad. Como he pasado tantas veces y no le he solido ver... Geotérmica considerable. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A lo mejor ese es el módulo que me queda del acuario. Compartimiento de atraque, ¿no? Pues este no le tengo. Que ese no sé para qué es, realmente. ¿Y esto? ¡Uf! Tengo que mirar esto, ¿eh? Tengo que mirar esto. Iba por la botella, pero... No tengo balizas. Y sin balizas esto puede ser importante. Espero que no me pidan ahora el... El este, el... ¿Cómo se llama, coño? El propulsor este. El cañón de propulsión. Vale, ¿dónde hemos dicho que estaba la cosa esta? Aquí adelante. Tiene que haber algo interesante, seguro. A lo mejor es la pieza que me falta. O a lo mejor no tiene ni entrada. Que también puede ser. No veo por dónde se entra. No veo por dónde coño se entra, tío. Normalmente, en el Subnautica 1, siempre los sitios estos tenían un sitio para entrar. A veces estaba un poco rebuscado, pero siempre había algún sitio. No, por ahí no me deja entrar. No veo que esto me deje entrar por ningún lugar. No veo. ¿Vale? Hay que irse O sea, todo de frentes Tenemos la entrada Oxygen 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 A ver si está aquí el trozo que nos falta Esos discos no sé muy bien Pista de tocar Ah, son canciones Vale A ver si está aquí lo que nos falta Estaría bien Si está aquí ha triunfado Tiene pinta de que sí Ahí está Ya lo tenemos Vale, no parece que haya más por aquí Como que inventario lleno Que te den cobre Pues ya lo tenemos Bueno gente, yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo 42 minutillos Para el siguiente vamos a base Guardamos cosas Creo que seguiremos un poquito también con la base El tema de ir haciendo taquillas Por lo menos lo que es esa zona Tenerla hecha Y iremos a crear la cosa esta que acabamos de coger Y desactivar la antena esa Así que poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!